¿Cómo está la banda? Bienvenidos a este gameplay Y pues es el primero que hago, así que deseenme suerte Vamos a ver si el audio está bien, el video está bien Y todo va bien para el disfrute de ustedes y para seguir haciendo más gameplays Y vemos que escogí a Fiora ¿Y por qué Fiora? Porque Fiora me encanta mucho Este es uno de los campeones que... Bueno, me gusta más, se diría que es mi favorito Este, porque tiene un ataque sorprendente Y casi casi se podría decir que es un asesino Puede matar demasiado fácil, aunque también es como de papel Porque tienes que protegerte, tienes que atacar y protegerte Así, atacar y correr, atacar y correr Este, y yo siempre empiezo con una espada y dos pócimas de vida ¿Por qué? Porque con esa espada puedo comprar otras cosas Y pues la pos iba para aguantar un poquito más Estoy checando ahorita lo del video, que esté bien Y me gusta usar en la D el flash para un escape rápido O para alcanzar a los oponentes Por lo regular con Fiora yo no compro botas Le agrego más ataque o defensa Y por eso tengo la D Se me escapa uno, utilizo la D Me están golpeando, utilizo la D E ignición en la F Me gusta tener la ignición porque es un buen combo O sea, entras con Fiora con la Q Golpeas, golpeas, golpeas y se retiran la F Si vas como perdiendo, utiliza la F también para bajarles vida Y vemos que ahí hay un reporte para allí No sé por qué, a lo mejor no va a jugar Vamos a darle ¿Vieron? Fiora siempre les baja mucho Y dale, aventamos la ignición para Nos deje ahí, como se llama, agarrar el oro y la experiencia Y tenemos una alineación bastante peculiar Antes de comenzar el juego no nos pusimos de acuerdo Y optamos por jugar dos en top Uno en mido y dos en bottom A ver si funciona esta táctica media Bueno, fuera de lo común Y ahí está ese mono que Está resistiendo, utiliza todas sus pócimas Que se las gaste porque ahorita Ya que no tenga, lo vamos a golpear Uno más de habilidad Y me gusta en mí utilizar la Q y la E La Q me balanceo La E lo golpeo hasta que ya no pueda más Muchos recomiendan la W Pero yo no soy de ese tipo ofensivo O sea, que, defensivo No me gusta recibir golpes Me gusta intimidar al oponente Y bajarle cuanta Si puedo toda la vida, mejor Me gusta atacar, atacar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos Y no se deja golpear Pero le estoy bajando vida Y espero que se esté gastando todas sus pócimas Porque cuando tenga mi última Lo voy a hacer caca Y checando a ver cómo están Los rivales Que tienen Que él tiene una pócima Y unas botas Le vamos a hacer que gaste la última Botas Ahí está Uno, dos ¡Ah, maldita sea! Utilizó, utilizó su Para recuperar vida Si no se hubiera ido ese Mi compañero de top Creo que hubiéramos vencido Ah, lo están atacando Creo que es el Master Chief, ¿no? Sí, ahí está Lo vamos a ir a ayudar ¡Ah! Pone que lo ayudemos Ah, sí tiene vida Creo que Creo que el Master Chief Tampoco nos quiso avanzarse Porque sabe que sabe Que le puedo ganar Y cerrar de oro Se está defendiendo muy bien Para estar en top El solo Ya vemos que tiene nivel 4 Se abalanza Yo también me abalanzo Doy 2 Y escapó Usó su flash Ya usó su recuperación de vida Y su flash Así que La próxima vez que nos abalancemos Contra él No va a tener nada para salvarse Oh, muy bien eso Me cae bien la vida extra Pero Una habilidad de Fiora Es que cada vez que golpea Creo que se duplican Este La recuperación Así que Tiene mucho aguante Y más que yo compro Más porque yo compro Absorbe vida Así que Tiene una absorción de vida Bastante brutal Fiora Y vamos a robarnos Todo el oro Y la experiencia Que le pega a la torre Que es Este Mi compañero de top Con el que juego regularmente Es mi hermano Y Está probando ese mono Así que No sabe jugar muy bien Creo que es su primera vez Con ese mono Así que lo van a ver Yo creo mucho Cayendo O no sé Pero es muy arriesgado A mí no me gusta Que sea arriesgado A mí me gusta ser Un poquito más Bueno, planear las cosas Y no lanzarme Ya compré Un absorbe vidas Y una bolita Que te regenera la vida Así que Yo creo que ya no voy a tener La necesidad de correr Más que de ir a comprar cosas Y Usó su Teleport Así que Va a defender la torre Y no recibió ningún golpe Eso es bueno Pero se va a robar Toda mi Experiencia Y oro Y no ha habido Ni una sangre Vamos todos 0, 0, 0 Así que Es algo bueno Que mi equipo Ah, ah, ah Todo, todo, todo Inición Y la El flash Y creo que Creo que Sí Maldita Fiora Es toda una Muy poderosa La primera sangre Eso es bueno Porque nos dan Mucho oro Y yo A mi me gusta Tener mucho oro Para comprar mis cosas Vamos a ponerle En la Q Para recuperar Bueno, para el cooldown Se ponga menos Y además Para que Tenga un poquito Más de fuerza Vamos a darle A esa torre Que creo que Ya le quedaba poquito ¿No? Sí La mitad Creo que con Fiora La vamos a destruir Que Fiora Es buena Tumbando torres Ponemos la E Y da golpe 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 Y la destruimos 150 de oro Más Eso nos da Un total De 800 Monedas de oro Que con eso Ya creo que Puedo comprar No, no, no Todavía me faltan Las expansivas Y yo quiero ir a comprar No sé si Él también Vaya a ir a comprar Porque le queda Poquita vida Sería chido Que se regresara Y Regenerar vida Y comprar cosas Está Un poquito Más de poder Con eso Ya si Tengo mi ulti Le daré Mucho daño Que casi Fiora por lo regular Cuando empieza Este Y no tiene Casi nada De ataque Que tengo Ahorita 128 De ataque Casi El ultime Y no Les hace Bueno Les hace Rascuños Más que nada Ocupa Tener Sus cosas Para darle Un golpe Demasiado fuerte Voy ahorita Agarrar los lobos Porque como Me queda Poquita experiencia Quiero tener La ultimate Y ahorita Gankear a alguien Ya tengo Mi ultimate Y mataron En el medio O si Yo creo A defender Su torre Que no reciban Un daño Que es preferible Que no reciba Daño Porque Eso los hace Avanzar Y también Oro gratis Y experiencia gratis Que uno se enoja No sé por qué Si los ayudas A defender Ah Poquita vida Ultimate Ah Maldición Ojalá Se quede en la torre Porque Ahí si me la puedo Abalanzar Ah O sea Estuvo muy cerca Si hubiera tenido Ignición Se hubiera muerto Ahí está Ahí está en la torre Ahí está en la torre Que no se vaya Ya tengo mi Q Y ahí tengo mi R Así que Creo que con la Q Lo puedo matar Pero voy a estar seguro Y voy a usar la Ah maldita sea Se está alejando Se está alejando Vamos a agarrar oro Mi experiencia Ahí está Ahí está Ahí está Qué Tonta Ahí está Sí Para qué te quedabas Para Qué te quedabas Y vamos a correr Porque tenemos oro Y tenemos poca vida Y allá arriba Nos están destruyendo la torre Es una difícil decisión Voy a ir a defenderla Pero No debería De defenderla Porque tengo poquita vida Me podría matar Maldita sea Pero ahí va mi compañero Le baja la mitad de la vida Yo creo Nomás voy a destruir Los Minos Pero vamos a A darle miedo Oh Por Dios Si soy demasiado poderoso Y usó su ultimate No me hacen daño Casi Y ya no tengo mana Ya no puedo resistir Una pelea Pero puedo robarme Ese oro Y ese dinero Que entró Mi compañero está entrando Por abajo Creo que lo quiere Pues agarrar Que a mí me convendría Esa bolita azul Pero tengo mucho dinero Vamos a agarrarlo Y está Tiene problemas Mi amigo En middle Que no quiero Que se quede Con todo el oro Y la experiencia Que malo soy Ya hubiera llegado Y hubiera comprado algo Pero Pero bueno Así son las cosas Hay que tener todo el oro Y la experiencia que podamos Uh Le dejó poquita vida Si Regreso Oh Ya compré mi expansiva La primera Creo que si se queda ahí Con las Qs Y con la ignición Podría vencerlo Y abajo Pues van parejos No han perdido Y tampoco no han ganado Uh Bueno Ahí está Master Gif El junglero Que no se ha visto Casi casi En la mayor parte del juego Respecto a hace como 5 minutos No Que Quieron matar a mi compañero Bueno Vamos a ayudarle Que tiene poquita mana Debería de ir a A recuperar su mana Y la vida Yo por mientras Agarro su oro Uh Ahí está Kat Y tengo mi ulti Que yo creo Si la puedo matar Pero vamos a destruir Esa torre Oh Se ha balanzado nosotros Rápido Golpea la golpea 1, 2, 3 Ulti F Inición Inición Oh Simplemente con la ulti Tuvo Ahí viene ese Master Gif Y me está golpeando A usar flash Y correr Lo bueno que se quedó Mi compañero ahí Este Para protegerme Y bien como recupera Sangre Fiora Es increíblemente brutal Y vamos a ir por la torre Tenemos que ir Porque le queda muy poquito Y quiero ese oro Para comprar algo Ya 150 Ya ya puedo comprar La siguiente Oh ahí viene el Master Gif Y creo que Ah mató a mi compañero Vamos a ir por él Y ahí está No, no deberías ir tú No deberías de ir tú Porque tienes poquita vida Uh Ahí está el Master Gif Ahí está el Master Gif Y Se va a enojar Se lo quité Y le quité el azul Ahí está Me está reclamando Me lo quitó Pues Pues así son las cosas Te iban a matar Te tenía que ayudar Y tengo mana Increíble Uy Doble muerte Sí, sí, sí Tienes que golpearlo Golpealo 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 Ah Imparable Todo Vas oro Tenemos que ir a comprar Bueno Tengo Tengo Recupero muy rápido la vida Y tengo el Bus de mana Así que pues Creo que me voy a quedar Un poquito más Oh mire A comprar eso Ah no sé Y que veo mi compañero Que tiene el nivel 7 Y creo que Él Que lo han matado Varias veces Bueno Tengo que comprar eso Porque si no Van a gankear Pero Sigue avanzando No sé por qué sigue avanzando Si Bueno Tiene El nivel muy bajo Y tiene mucha sangre Bueno Voy a recuperar toda la sangre Ya De nivel 8 Ya Ya está Bueno Ya se puede defender Bien Pero vamos a destruir esa torre Oh ahí está Sale Creo que no ha aprendido A la lección Que si se pone contra mí Puede perder Y le estoy diciendo Que nos retiremos Pero no quiere Quiere estar ahí Ah Oh Se nos abalanza Ya está lejos de la torre Y tengo mi ulti Tengo mi ulti A mi pícasela Dos 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 Es todo Cucu 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 Uuuu 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 También salve a mi compañero Porque creo que recibió Todos los golpes Y no sé por qué se regresa Tiene poquita vida Uuuu Lo va a matar a la torre Ah Lo mató Eso debe ser poquito de vida Bueno vamos a protegerlo Porque Pueden venir tras él Con esa poquita vida Hasta yo iría tras él Un masterjib Uuuu Dos Q Y tuvo miedo Usó su flash Y se escapa No quiero ir por él Porque la verdad Tengo dos mil de oro Y será una estupidez Ir A que me quiten Mi boost de mana Y por una cosilla Por una muerte Ah Vemos que ya tomó La delantera En Mew Porque lo tenían muy atrás Vamos a comprar Tumba escudo Que me gusta comprar eso Penetración de escudo Porque Así es como el daño Más directo Exacto Y tenemos Otro punto Para la ultimate Así que Se deben de cuidar Más a fondo El equipo Ha parecido Bueno parece ser que Es una Una muy 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 buena partida Un buen comienzo O más de oro Eso es bueno Y experiencia Este Tengo seis muertes A favor mío Y nunca me he muerto Así que Es uno de los juegos Más bueno que he tenido En todas las partidas Que he jugado Por lo regular Me muero dos o tres veces En toda la partida Y vamos a agarrar Ese oro y experiencia Nos dicen que arriba No hay monos Y creo que Vienen por mí Porque yo soy el chido Oh abajo Abajo Una emboscada Son tres contra dos Cuatro contra dos Yo creo Bueno ya les digo adiós A mis compañeros Vamos a ir a ver Si podemos Ah esa catarina Tiene poca vida Uh 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 Maldito mouse Se me fue Pero tengo ultimate Creo que puedo matar a dos Uh Mato con mi hijo Ah maldita sea Me lleve a uno Me lleve a uno Casi me llevaba al siguiente Es una estupidez Las que hago Maldita catarina Como Maldito mouse Es que Es que en estos momentos Bueno tengo Estoy usando una mac Y a veces Sudo mucho Y el track pack Se ensucia demasiado Y Bueno los que tengan mac Van a comprender Ya debería comprar un mouse Específicamente para jugar LOL Más adelante Y compré esa espada de vida Porque Así puedo resistir Un poquito más Y creo que El oam Nada Se le escapó Lo va a dejar salir No va a atrás de él Vamos a ayudarle Ya vamos Bueno ya voy a recuperar mi flash Y tengo inición Así que Un buen combo Y mi ultimate Que Faltan 50 segundos Para que La tenga de nuevo Que Es una buena ultimate Golpea 5 veces A tu oponente Y si hay más oponentes Pues se balancea Entre todos Y como Yo tengo las No sé cómo se llama Esa espada La verdad Este Ondas expansivas Así que Les doy alrededor Golpes Y también a los demás O sea que No más al que Le estoy apuntando Y ahí está Katarina Tiene miedo Porque Ah Usó su ultimate Y la destruí Y Master Jim viene También quiere que lo mate Use mi flash Y rápido Cu 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 Ah Ja ja Tómala Lo que hace La penetración De armadura Casi son de papel Ya llevo Nine muertes Y me han matado Una vez Así que Demasiado Demasiado Bien estoy jugando Vamos a ir a apoyar Abajo Que la verdad No ocupan Creo que ayuda Porque ya Maté a dos Pero Hay que ayudarle No quiero que Se acabe la partida No quiero distribuir Torres Porque estoy diciendo Wow, les bajo Mucho, mucho, tengo ahí mi ultime La voy a usar, la voy a usar, tómala Oh, se acercó y hizo un doble combo Doble Q, ah, me la quitó Me la robó Uh, uh, uh Ese Jean no me Pudo matarme, pudo matarme Y mi equipo me salvó Damos el, yo creo, por vida Para ayudarles, porque estamos Los cuatro ahí Ya ven como se recupera Mágicamente Fiora con cada golpe Y no tengo mana Es muy, lo estoy dudando pues Tengo poco mana, pero tengo mucha vida Pero sin mana no puedo hacer nada Creo que voy a robarme Minions Y ahí vemos Uh, ya murió mi compañero Esa ultima No sé como funciona, pero Creo que absorbe mi vida y lo golpea Porque la verdad Parecía que iba a ganar Pero como les digo Es su primera vez No sabe Qué herramientas O comprar Ni cómo usar combos Así que Yo me voy a comprar Porque tampoco no tengo mana Y tengo mucho, mucho dinero Vamos a comprar esa Que me gusta comprarla Porque Si no compro botas Esa La 2 Hace eso Me da Me otorga velocidad Creo que 25% de velocidad Y eso hace como que se tenga botas Pero Se tiene que recuperar Se recupera rápido Creo que dura un minuto En recargarse Y si la activas también Hace que Se duplique Creo la penetración Así que Es un tumba escudos Muy, muy potente Y creo que voy a ir por más oro Tenemos Más oro Y tengo el buff rojo Que va a ser muy sencillo Acabar este Al dragón Así que Por él Y ya tengo mi ultimate Así que Si viene alguien Querer matar Sencillamente Lo puedo matar Y La recuperación De Fiora Vemos que Casi el dragón No me hace Ni cosquillas Creo que voy a ayudar Abajo otra vez Porque Tienen problemas Bueno Creo que lo están manejando Muy bien Son 3 Pero Más vale Más ayuda Porque Creo que arriba No hay nadie Y en medio Hay muchos minions Así que Hay que estar los 5 abajo Uuuu Ultimate 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 Y me balanceo Tomala Abajo Abajo Puedo salvarlo Puedo salvarlo Si Uuuu Maldita Fiora Dos golpes Y Lo destruyo Tengo mucho mana Y tengo Toda la vida Así que Podemos Fácilmente Penetrar su base Vamos 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 Se rindieron Si Una victoria Muy honrosa Y Pues Me despido Con esto Así que Adiós Vamos Vamos Gracias.